¿Te resulta complicado decidir qué ver con tantas series que se estrenan constantemente? ¿Siempre terminas viendo los mismos capítulos repetidos de tu show favorito? ¿Terminaste tu lista de pendientes? No te preocupes, porque en Cinéfilo Serial te traemos varias series por descubrir que no te puedes perder. En el día de hoy vamos a hablar de Lock and Key, una serie fantástica basada en un cómic de Joe Hill que podes encontrar en Netflix. ¿Por qué te la recomendamos? La serie nos presenta a la familia Lock, que tras el trágico asesinato del padre, decide mudarse a la vieja mansión familiar ubicada en Nueva Inglaterra. Allí, Nina Lock comenzará a rehacer su vida junto a sus tres hijos, Tyler, Kinsey y Bo. Lo que ellos desconocen es que la casa guarda mágicos secretos respecto a una serie de llaves que permite realizar cosas maravillosas a quienes las usen. Sin embargo, también emergerá una extraña fuerza que desea hacerse con las llaves con propósitos malignos. Para los fanáticos del género fantástico, Lock and Key representará una cita obligada, mientras que para los fans del cómic de Joe Hill y Gabriel Rodríguez habrá quienes salgan decepcionados por algunos cambios en la trama y por el plano en tono menos oscuro y sangriento. Pero también estará quienes se maravillen por esta lograda adaptación al mundo audiovisual. La producción. El diseño de producción de la serie sigue la línea de lo que nos tiene acostumbrado Netflix, con un verdadero despliegue en lo que respecta a su diseño visual y estético. Todo el trabajo de vestuario y maquillaje está muy bien realizado y los decorados son verdaderamente sorprendentes. La fotografía logra capturar el atractivo de las viñetas y la esencia del relato. Por el lado de los efectos especiales, podríamos decir que en su mayoría están más que bien desarrollados, aunque en los momentos en que se emplea la llave fantasma se nota un poco el artilugio. Igualmente, termina funcionando por el contexto y por los fines narrativos a los que se ve atado. El elenco. Por el lado interpretativo, el casting de los jóvenes protagonistas está más que acertado. Los mismos demuestran tener la química necesaria, al igual que la mujer que compone a la madre, mostrando ese estado de confusión producto de la adultez y un problema con el alcohol. La villana de la serie, La Isla de Oliveira, hace un buen trabajo como oponente de los Locke y demuestra ser una buena actriz para el género fantástico y de terror. Temporadas. Si bien recién se estrenan los primeros 10 episodios de la serie y esta primera temporada deja varias incógnitas y un cliffhanger tremendo para la segunda entrega, todavía no hubo confirmación oficial de la compañía sobre el futuro de esta serie. Lo cierto es que el cómic tiene 6 arcos narrativos que tienen conexión entre sí y varias aventuras individuales, por lo que creemos que de tener éxito, Netflix tiene el camino llanado para continuar narrando las aventuras de la familia Locke. Igualmente, cabe mencionar que no es que la compañía adaptó el primer arco solamente, sino que tomó diversos elementos de varios de ellos para elaborar estos 10 primeros capítulos. Por todas estas razones, Locke es una serie por descubrir. Te invitamos a que nos cuentes qué te pareció la serie, suscribirte a nuestro canal de YouTube y seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. Nos vemos la próxima. ¡Suscríbete al canal!